Ñatibacas, señores, sí, Ñatibacas, todos los días a las 3 de la tarde, digo bien, mirá, estamos acá con Tambo, con Vitorito, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vitorito, acercate al micrófono ahí, si no te van a escuchar nada. Sí, acá estoy. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y el caballero qué se llama? Jeremías. Jeremías se llama el caballero. Bueno, Ñatibacas, ¿cuándo, cómo, dónde, qué es? Las Ñatibacas es un festival, un ciclo de espectáculos infantiles para toda la familia, donde hay diferentes grupos. Este año tenemos 5 compañías distintas, los organizadores somos nosotros, la Ñata Roja, y tenemos el placer, el placer de ser auspiciados por el ECO. Qué grande, bueno. Efectivamente, por eso acá, vi un montón de entradas ahí, el día que las trajeron, después se fueron como vendiendo. Se fueron vendiendo, sí, por suerte el festival va marchando bien, la gente va, tenemos dos funciones diarias a las 15 horas y repite el mismo espectáculo de 17, 30 horas. Hoy tenemos un grupo de Rosario. De Rosario. ¿Quiénes son? Compañiales. Ajá. Es un espectáculo, equilibriosis, que... Acá estoy leyendo. ...mezcla disciplinas circenses, la verdad, Vitorito, usted lo vio... Fácil, me encanta. Casi me pongo a hacer una vertical. ¿Ah, sí? Dos payasos en escena, la verdad, impresionante, no nosotros dos, no nosotros dos, de Rosario. ¿Y ustedes cuándo? Nosotros estamos pasado mañana, o sea, no, perdón, mañana, mañana, mañana. Mañana miércoles. Mañana miércoles hacemos... Tres obras breves en una hora. Exactamente, tres obras breves en una hora. Bien, bien, bien. La verdad, esa propuesta está funcionando muy bien, la gente viene mucho a ver, porque realmente se interesa algo novedoso. No, pero además, al no repetir, digamos, pueden, me imagino que hay familias que van por ahí más de una vez. Exactamente, exactamente. Chicos se quedan entusiasmados y... Y dicen, volvamos, volvamos. ¿Todo dónde es, Claudio? ¿Dónde es? En la vieja romería, Rodríguez 348, ahí hemos armado un teatro que la verdad ha quedado muy bello. Bien, eso está muy bueno. Bueno, ¿y acá el caballero qué función cumple? No sé, que lo diga él. ¿Qué hace usted en el espectáculo? Presento. Presento, o sea, es el presentador. Está muy bien. A él le gusta decir que da la bienvenida. Ah, bien. Dicen, no llega a ser un presentador, él da la bienvenida. ¿Y cómo sería la bienvenida del espectáculo? ¿Cómo sería? La bienvenida. Bienvenidos a todos, ¿sí? ¿Hay alguna forma, alguna manera especial de presentarlos o no? Antes yo iba a Clown, pero dejé de ir y después estos días volví a ir. Ah, muy bien. Perfecto, buenísimo. Genial. Y el señor pide que apague los celulares. Por favor. Y mirá que es duro para que apague los celulares. Se queda esperando un ratito, incluso. Está bien, está bien. Mirá, si no los apagan, le sacudís con algo, directamente. Sacudiles con algo. Hay almohadones. Si hay algo... No, algo más contigo. Ah, algo más contigo. No, que hay conferencias de Clown. No, olvidate. No, no, si hay algo molesto en el teatro, por favor, los celulares. Y hay gente que por ahí no lo sabe apagar. Sí, es verdad. Entonces, hay... Sobre todo la gente grande. Claro, a veces no lo sabe apagar. Yo he ido a teatros donde el presentador dice, si alguno no lo sabe apagar, me avisa, yo se lo apago. Ah, ah, ah. Sí, sí. Un tipo riguroso como Clown. No, no, olvidate. No olvidate, olvidate. Así que, bueno, las ñati y vacas, entonces, recordame, los días, bueno, los días todos. Todos los días, hasta el sábado, va a haber dos funciones diarias. 15 horas y el mismo espectáculo repite 17, 30 horas. 15 y 17 horas, Rodríguez, 348. Exactamente. Las entradas aquí en el Ecomultimedio se las pueden venir a comprar más económicas. La verdad que está bárbaro. Es para no perdérselo. ¿Por qué no vuelven a recordarnos un día? No me acuerdo qué día, pero tienen que volver a recordarnos. Volvemos el viernes. Ahí está. El viernes vuelvan. Es más, volvemos el viernes... Ah, no, yo no vuelvo, yo no vuelvo. No, no, pero los que van a venir les voy a decir que hagan algo chiquitito. Bien. Si es acá sentado, no hay problema. Como un, no sé, una dosis homeopática del espectáculo. Como mojar el pan en el tuquito. Ahí está. Listo, perfecto. Mientras que lo podamos hacer acá, no hay problema. Acá, acá, sobre la mesa. Sí, sí, ahí no hay drama. Chicos, gracias. Bueno, muchas felicitaciones por lo que hace, porque labura mucho. Gracias, caballero. Presente bien y que por favor que me apaguen todos los celulares. Hoy deciles, dice Claudio, que apaguen todos los celulares, ¿sí? Aunque, la verdad es que nunca me he dedicado tanto al teatro. Lo que me dedico yo es a cantar. A cantar. ¿Querés cantar algo ahora? No. Otro día, otro día lo hacemos.